El Gobierno de la Generalitat mantiene la postura que siempre hemos mantenido desde los gobiernos del Partido Popular, desde el Partido Popular, es la no renovación de la concesión del AP7 cuando venza en 31 de diciembre del 2019. Para nosotros esta es una cuestión innegociable y que desde luego vamos a mantener la misma postura porque creemos que es una infraestructura fundamental para la vertebración de nuestro territorio, de la comunidad y para generación de empleo y riqueza.